Muy bien, ayer estuvimos analizando precisamente desde el aspecto político todo lo que está sucediendo en los últimos días en la política peruana, pero hay un aspecto legal que es importante y vamos a partir con César Azabache, abogado y ex procurador también, de lo que va a suceder hoy. Hoy es un día crucial. Marcelo Odebrecht va a comparecer ante un fiscal y muchos pensarán, por fin vamos a saber exactamente qué significa esta frase, aumentar Keiko para 500 e eufacer visita, porque hasta el momento era algo que estaba escrito y no nos decía más. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del día de hoy? Buenos días, sí. Yo diría más bien nosotros hemos hecho que este día sea crucial. Hay que tener en cuenta, no voy a cansarme de repetirlo, que en este tipo de procedimientos el centro de la discusión no son las declaraciones de los delatores. Nos hemos acostumbrado, y esto por nuestra propia experiencia en los casos de la transición, a creer que el núcleo de estas cosas está ahí. Y eso es un error, porque eso hace que todo el sistema de investigación dependa de personas que en realidad están negociando su responsabilidad contra exoneraciones, inmunidades o ventajas, reducciones de pena. El centro de un caso no está en lo que dice un delator, está en la evidencia que presenta. No debemos perder de vista esto, porque el núcleo de lo que va a ocurrir hoy, no se resuelve solo por las explicaciones que Marcelo Odebrecht dé sobre el sentido de sus anotaciones. Se resuelve si además Marcelo Odebrecht entrega evidencia independiente de su palabra que confirme lo que está diciendo. El caso Humala Erevia no está donde está porque Jorge Barata haya reconocido que entregó 3 millones de dólares y Marcelo Odebrecht lo haya confirmado. No está ahí solo por eso. Está ahí porque hay una agenda que tiene números que corresponden con el posible flujo de esos dineros dentro de los gastos efectivamente realizados por la ex pareja presidencial y que además no corresponden con los ingresos que declararon ante la administración fiscal. Son las evidencias las que deben ser concluyentes y no el dicho de los delatores. Por eso insisto en decir, en un caso de este tipo, el delator perfecto es aquel a quien nadie identifica, porque gana sus beneficios por evidencia que entrega y que no depende de él. Por desgracia, y es explicable que no podamos controlarlo, en un caso de esta espectacularidad estamos sobrecargando nuestra atención sobre declaraciones que le dan protagonismo a quienes son los principales responsables de los crímenes investigados. Los corruptores. Los corruptores. El motor de la maquinaria que se está investigando. Diga lo que diga entonces Marcelo Odebrecht hoy para mí, desde mi punto de vista, la pregunta decisiva es qué evidencia confirma que ha habido dinero de la caja 2 o de los fondos lavados por Odebrecht que haya entrado a las campañas que están en discusión. Y cómo rastreamos el destino final de esos fondos que podrían eventualmente, o no, reproducir la historia de los fondos que están en discusión en el caso Humal Heredia. En ese caso lo que se discute es de cuánto se apoderó y cómo se simuló el destino final de los fondos. Ahí está el lavado. Lo que hay que ver es si eso se reproduce o no. Claro, pero hay que ponernos en los escenarios de todas maneras porque los fiscales que han viajado seguramente también se los han planteado. Por supuesto. Odebrecht podría decir, sí, eso significa que le di dinero, no significa otra cosa o no me acuerdo qué significa. ¿Qué podría pasar a partir de esos escenarios? Ese es mi punto. Los escenarios que siguen no dependen de lo que diga Barata hoy. Porque Barata podría también mentir. Podría decir, sí se lo di, siento falso. Odebrecht, estamos hablando de Odebrecht. Perdón, este Odebrecht. Pero, perdón, Odebrecht no está condicionado a decir la verdad. Sí, claro. Claro, porque si no dice la verdad pierde los beneficios que tiene. Pero eso no significa que necesariamente la diga, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? De nuevo, el paso siguiente de la fiscalía va a tener alguna relación con lo que Odebrecht diga hoy. Pero no va a concluir, no puede concluir con lo que Odebrecht diga hoy. Porque, de nuevo, las declaraciones en un procedimiento de delación son declaraciones negociadas. El delator no es un testigo espontáneo, no es por sí mismo una fuente confiable que permita que la justicia vaya en una dirección. Imagínense lo que ocurría si eso pasara. Lo que estaríamos haciendo es crear un sistema que depende de delatores. ¿De acuerdo? Claro. Y por más que, claro, el delator esté sancionado con la pérdida de los beneficios que ha ganado si miente, sin embargo, la mentira siempre es posible. El centro de nuestra atención, entonces, debe estar dirigido a identificar la evidencia que confirme el sentido de la anotación. No quedarnos con el dicho. En ese sentido, diga lo que diga Marcelo Odebrecht ahora. Y aunque no presente pruebas él mismo de lo que está diciendo, igual los fiscales tienen la posibilidad de buscar por sí mismos la prueba de lo que él diga, aunque él no presente nada. Sí. Sí. En el caso, repito, de Humala Yeredia... Es así, es más consistente. Porque la llave ha estado construida por el hallazgo de las agendas. Hasta este momento, conforme a la información que está abierta, la llave del caso está en la falta o en la posible falta de correspondencia entre los montos declarados como donados, el gasto real de las campañas, y la identidad de los verdaderos donantes. Pero la evidencia, hay que insistir en decirlo, nos guste o no, y tengamos la posición que tengamos o las sospechas que tengamos sobre el caso, la evidencia en esta parte de la investigación no es la misma, ni tiene la misma intensidad que la que tiene el caso Humala Yeredia, nos guste o no. Y en la misma situación se encuentra Alan García, porque supuestamente también estarían las iniciales AG, que muchos dicen correspondería a él. Ahora, en este trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, porque, claro, Odebrecht no les está entregando la documentación, no está entregando las pruebas, no sabemos qué tipo de acuerdo tiene la Fiscalía con Odebrecht aquí en el país. Por eso es que esto se hace tan lento, y hay una sensación en la ciudadanía de que no se está haciendo justicia. El tiempo es una variable muy importante. Un comentario para cerrar lo anterior. Ya lo estamos olvidando, pero, por ejemplo, la anotación, los tres casos, el de García Pérez, el de Keiko Fujimori, y el de Ollantumala, han tenido en algún momento anotaciones. La anotación de agenda que se refería a Ollantumala, se descubrió, o llegó la noticia al Perú, en febrero del año pasado, diez meses antes de las confesiones de Washington. Y en febrero del año pasado, el caso Heredia Humala no estalló, porque se haya encontrado la anotación Proyecto Oache. Incluso algunos de los más importantes investigadores locales de la historia de este caso dudaban, en febrero del 2012, que la anotación Oache sea verdaderamente relevante. El caso Humala Heredia estalló a consecuencia del hallazgo de las agendas. ¿De acuerdo? Claro, porque se pudo sumar uno más uno en ese caso. Exacto, se cerró un círculo, por lo menos casi totalmente. El caso García y el caso Keiko Fujimori están rodeados de dudas, que hay que tomar muy en serio. Tienen la anotación que Humala tenía en febrero del 2016, pero no tienen un círculo cerrado. Nos gustó o no. El tiempo, que creo que es importantísimo. Aquí también, aunque esto sea solo la opinión de un ciudadano, hay cosas vinculadas a la velocidad de la Fiscalía que no me gustan. Yo cito un ejemplo, aquí mismo con ustedes hemos comentado que después de algo tan serio y tan intenso como las órdenes de detención contra Heredia y Humala, desde mi punto de vista lo que había que hacer era acusarlos inmediatamente. Así es. Y todavía creo que hay que acusarlos antes que la Corte Suprema se pronuncie sobre la casación que ambos han presentado. Y la Fiscalía todavía no los acusa. Y hace cuatro o cinco meses... ¿Y por qué? Si tienen todas las evidencias. Eso, hace cuatro o cinco meses anunciaron que tenían el caso listo. Tan listo que se justificaba la detención. Pasaron cinco meses y no hay acusación. Claro, hay una serie de aspectos vinculados a la concepción del tiempo que yo creo que nuestro sistema en general debe corregir. Debo notar, los casos por lavado de activos comunes que siguen en la Fiscalía, que están absolutamente acumulados y que desbordan las oficinas de los fiscales a cargo, están cayendo en un patrón casi muy intenso, lo voy a decir de retraso. El tiempo es un problema en el sistema completo. Pero, perdón, estamos hablando de ahí de una falta de recursos de parte del Ministerio Público para poder enfrentar este caso porque se supone que el Ejecutivo le iba a dar una partida especial y tenía que recibir todo el apoyo del Ejecutivo, inclusive en el aspecto económico, para seguir adelante con la rapidez que es necesaria. ¿O no están preparados los fiscales para el caso? No, yo diría primero que tenemos un problema generalizado de concepción sobre la importancia del tiempo en casos legales. BTR se cayó por prescripción. No, BTR no, me corrijo. Petro Audio se cayó por prescripción. El caso Kimper. Y eso era intolerable, ¿no? Pero claro, ¿dónde creo que está el error? Por lo que para mí es una concepción inapropiada de cómo organizar casos legales, las fiscalías creen siempre que la única manera de llegar a juicio es agotar en todos sus extremos y en todos sus aspectos todas las historias de los casos legales que tienen delante. A mí me parece que eso fue lo que pasó en Petro Audio. Las investigaciones se extendieron de tal manera que trataron de englobar todos los eventos relacionados o posiblemente relacionados con las gestiones que estaban en investigación en ese periodo. La investigación se ahogó en ese exceso y cuando llegó a juicio ya no había aire, considerando además que la edad de Kimper lo beneficiaba. ¿Podría pasar con este caso? Ha pasado con el caso Santos. Quiero hacer este ejemplo porque temo que vaya a pasar lo mismo con el caso Humala Heredia. Cuando el caso Santos llegó a juicio el tiempo máximo de detención posible de Santos se había agotado y el señor Santos está concurriendo a las audiencias como acusado libre. Pero claro, que se haya dejado sin efecto el mandato de detención aunque no tenga una relación directa con la solidez de los cargos representa un golpe dentro del juicio. En general, creo que todavía nuestro sistema no ha aprendido que llegar a juicio a tiempo es importante. ¿Y es Pablo Sánchez responsable de eso? En absoluto, en absoluto. Para comenzar, como digo, es un defecto de nuestro sistema. En segundo lugar, en este caso en particular está combinado con algo que desde mi punto de vista hay que mirar con calma. Y es que estas son fiscalías que han demostrado ser absolutamente prudentes y que incluso así han tenido golpes legales importantes. La detención de Moreno, por ejemplo, se cayó con una resolución de segunda instancia que reprochó a la fiscalía haberse apresurado. La resolución del caso Moreno dijo en segunda instancia ustedes han pedido la detención y la han obtenido antes de confirmar las primeras declaraciones del delator que los indica y eso es actuar muy rápido. Entonces estamos llenando a la fiscalía de mensajes cruzados. Entonces no se justifica esta acusación constitucional. Pero no, pero en absoluto, en absoluto, en absoluto. Sería como acusar a la fiscalía de la Nación porque hay despachos, repito, como los de lavado de activos en casos comunes que están saturados de trabajo. Esa es parte de los problemas que tiene que resolver. El manejo del tiempo dentro de la concepción legal del Ministerio Público y dentro de los objetivos que tiene que asumir para llevar un caso a tribunales es un problema general que está en discusión hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con estilos de hacer las cosas. Un fiscal prudente no es lo mismo que un fiscal audaz. Pero se puede pecar de exceso de prudencia. Por supuesto, pero no es un delito pecar de exceso de prudencia, ¿verdad? Bueno, estamos viendo entonces que así están las cosas y no se dan pasos gigantes, que es lo que en realidad toda la ciudadanía espera porque pasa el tiempo, pasa el tiempo y corre el riesgo de prescribir. Pero es que hay un problema digital. Solo un comentario pequeño al final. Noten que nuestras expectativas para que se formalicen los casos de corrupción por construcciones comenzaron antes que los casos mismos. Hemos estado monitoreando, viendo y discutiendo los alcances del caso Brasil un año y medio antes de las declaraciones de Washington. Entonces, cuando se reciben las declaraciones de Washington en diciembre del año pasado, ya toda la comunidad tenía ideas sobre el modo que se había desarrollado la corrupción. Y los procedimientos judiciales, sin embargo, estaban comenzando recién. La evidencia de Andorra, que ha demostrado ser muy importante, está llegando hace un mes, casi un año después de las declaraciones de Washington. Hay una persona, que es el señor Prado, que fue gerente de la gestión municipal, que tendrá que contestar sobre esas cuentas de Andorra. Ahí sí hay documentación. Exacto. Pero se dan cuenta cómo los casos no estallan en el momento que queremos. Estallan cuando se encuentra evidencia independiente de las declaraciones de las personas. E independientemente de si nos gusta o no tal personaje en la política peruana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nada está dicho todavía en el caso Fujimori. Vamos a esperar lo que tenga que decir Marcelo Odebrecht. Y además, esperar qué es lo que los fiscales van a encontrar a partir de esas declaraciones. Gracias.